Bienvenidos, hoy me encuentro con Maynor Quesada, él es el propietario de la empresa de transporte turístico Transolutions. Bienvenido Maynor. Muchísimas gracias Andrea. Es un gusto tenerlo acá hoy y vamos a hacerle algunas preguntas sobre su emprendimiento. Me gustaría saber cómo inició, porque yo sé que emprender no es nada fácil. Correcto, correcto. Transolutions nace hace 15 años. Este año estamos en nuestro año 16. Nacimos como una necesidad que vimos en el mercado. Iniciamos con comunidades de buses de turismo un poco más pequeñas y para ahorita pues ya estamos una empresa más consolidada, más fuerte y afrontando esta nueva realidad que estamos viviendo hoy. Claro, el COVID no ha sido nada fácil para los emprendedores. ¿Cómo han manejado este tema de pandemias? Porque si bien es cierto, son una empresa de turismo, de transporte de turistas y ha sido el sector que ha sido más afectado, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, ha sido un sector que ha sido muy afectado. Nosotros pues obviamente hemos tenido que acostumbrarnos a la nueva realidad, hemos hecho cambios, tuvimos un 2020 bastante difícil, pero para este año las cosas pintan un poquito mejor. Estamos reinventándonos, hemos hecho mucho énfasis en los protocolos COVID dentro de nuestras unidades, tratando de llegar un poco más al mercado nacional, que es el turista que está viajando ahorita y preparándonos para esperar a los turistas extranjeros que vienen después de octubre, más o menos, se esperan entre octubre y noviembre. ¿Cómo o más bien cuáles son los protocolos que manejan dentro de las unidades? Ok, eso es un tema muy muy importante porque obviamente todos nuestros pasajeros piensan en su seguridad. Nosotros hemos hecho una inversión bastante grande en las unidades, contamos con dispensadores de alcohol en gel, invertimos en una máquina de ozono para desinfección, entonces después de cada viaje todas las unidades se desinfectan con ozono. El uso de mascarilla entre las unidades, que es un requisito primordial. Contamos con unidades de diferentes tamaños, eso nos ha beneficiado bastante porque tenemos unidades para una sola burbuja, tenemos unidades desde 12 pasajeros, 28 pasajeros, 40 pasajeros y 52 pasajeros. Entonces prácticamente con eso cubrimos los requerimientos de todas las burbujas. Entonces se podría decir que con Transolutions estamos muy seguros, ¿verdad? Ese ha sido nuestro lema en esta nueva realidad, con Transolutions se puede viajar seguro. Nosotros, nuestros conductores, todos están con sus pruebas PCR al día y estamos tratando de ver cómo logramos poder tener a nuestros conductores vacunados en el menor tiempo posible. Claro, eso es muy importante. Cuéntenos un poquito, ¿qué cobertura tienen ustedes? ¿Hacen viajes solamente nacionales o también internacionales? ¿Qué al público les gustaría dar? Realmente, realmente nuestra empresa se ha caracterizado porque damos servicio a nivel nacional y Panamá, Nicaragua, todo lo que es Centroamérica. Antes de la pandemia teníamos bastantes, bastantes viajes a Panamá, Nicaragua, Bocas del Toro y eso lo estamos retomando a partir de julio. ¿De julio? Correcto. Y don Maynor, cuéntenos un poquito de las unidades que tienen, qué tipos de unidades tienen, cuántas unidades también tienen. Ok. Nuestras unidades tenemos, como le comentaba, tenemos unidades desde 12 pasajeros hasta 52 pasajeros. Tenemos una flotilla bastante moderna, hemos hecho una inversión bastante grande. A mí en lo personal siempre me ha gustado viajar cómodo y eso lo he transferido a nuestros pasajeros. Yo he viajado con Transolutions, así que le puedo dar fe que son muy, muy cómodos. Sí, tenemos unidades, todas nuestras unidades cuentan con Wi-Fi, cargadores USB, pantallas para ver películas, las unidades grandes tienen baño, asientos de cuero, asientos reclinables, son realmente unidades que están adaptadas para que el pasajero disfrute su viaje y lo que hemos tratado siempre de ofrecer, fuera de ofrecer transporte, le ofrecemos a nuestros clientes una experiencia, que su viaje sea una experiencia inolvidable realmente. Claro, Manuel, yo creo que a todos nos gusta viajar cómodos y eso me llamó mucho la atención, esto de los cargadores USB, porque es importantísimo, yo soy una persona que siempre anda el teléfono descargado y siempre estoy buscando un cargador cerca. Pero bueno, en serio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, de verdad, un placer, un placer. Cuéntanos un poquito cómo los podemos encontrar en redes sociales. Ok, en Facebook aparecemos como Grupo Transolutions, en Instagram como Transolutions CR y nuestro número de teléfonos 2248-161, será un placer atenderles a todos y que puedan vivir esta experiencia Transolutions. Bueno, ya saben, hay que apoyar el turismo nacional, así que ya saben con quién pueden hacer sus viajes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección. Gracias. Gracias. Gracias.